El Gavilán de Taxco El Rey es el Toro Estrella que será jugado precisamente en cajón No al estilo ranchero sino en el cajón en la forma que ya lo ha pedido en otras ocasiones Este joven jinete de Taxco Nosotros pues ya tenemos conocimiento en algunas ocasiones Lo hemos visto en repetidas ocasiones en esta Monumental de Morelia Y en distintas partes de la República lo hemos visto precisamente a este joven jinete Queremos saludar a las autoridades municipales de Sina Pécuaro Y al licenciado Daniel, la doctora de Michoacán Con el propósito de captar sus impresiones Saber qué es lo que piensa de este toro Mi querido Gavilán, buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a ver qué es lo que tú piensas acerca del jineteo de esta tarde que le harás al Rey Aparte de eso todavía falta una onda Quiero pedirle al público que por favor si el toro me llega a tumbar Que eche un aplauso fuerte para que me dé la revancha Y si le quedo yo le doy la revancha al señor Pablo Cedeño Bueno pues eso es lo que quería Vamos a ver qué color pinta el rojo Vamos a ver quién es el Rey Vamos a ver efectivamente le deseamos mucha suerte A este Gavilán de Taxco Ya que no nos dio oportunidad de que captaran las cámaras de televisión La expresión que hace Pero ustedes de antemano amigos Pues ya saben que ha dejado en un reto especial Que va a hacerle la lucha Si la suerte le ayuda Pues se le quedará a ese toro rey Y si no Pues tendrá una revancha que posteriormente le dará El empresario como es don Pablo Cedeño Le deseamos pues Mucha suerte a este Gavilán de Taxco En esta tarde de Jaripeo En esta tarde Donde Pues los mejores jinetes Se le han quedado a esos toros A los toros el chubasco Se le quedó en Salomón Rojas Al Panocho Se le ha quedado el ardillo Y vamos a ver qué pasa con el toro el rey Nos dice el Gavilán que va a ver quién es el rey Y claro Le deseamos mucha suerte A este jinete En este toro estrella De la meseta Perdón De Cuto de la Esperanza La pionera de los jaripeos Del señor don Pablo Cedeño Vamos a ver qué es lo que pasa En el modo Que él está acostumbrado En el modo que está acostumbrado El Gavilán Para él no es nuevo Que se lo avienten en el cajón En repetidas ocasiones Ha estado jineteando En el cajón Vamos a ver qué es lo que pasa Con ese Gavilán Como dice la canción A maldito Gavilán Y no le tiene miedo Al rey Lo está retando En una forma Abierta Desde hace ocho días Cuando teníamos el anuncio Dice yo mero Me le atravieso al rey Yo soy el jinete Que están pidiendo Y aquí lo tenemos Cumpliendo su palabra Cumpliendo honestamente Con su palabra En esta tarde De jaripeo Donde tenemos La participación De grandes amigos Grandes amigos Que nos han venido A visitar Y que naturalmente Están a la expectativa De qué es lo que hará Ese toro el rey Y qué es lo que hará El Gavilán de Taxco Ahí lo tenemos Mucha suerte Al Gavilán de Taxco Y a una sola mano En una forma espectacular Pues le aguantó Un en el viento Un en el lomo Otro en el viento Y el otro en el suelo Solamente tres reparos Y parece que a nuestro público No le dejó La satisfacción Muy grande Del jineteo Y pues vamos a ver Qué es lo que nos dice En esta ocasión ¿A qué se debió Esa salida Tan espectacular Que hiciera el Gavilán En los lomos De ese toro De ese toro Llamado el rey Y hasta el momento Pues sigue siendo el rey Claro que sí ¿Cómo lo viste? Está muy bien el toro Pero quiero la revancha Que por favor En el mes que entre Que sea mediados del mes O cuando Cuando pueda Don Pablo Sedeño Pero que no se me raje Porque quedamos Que íbamos a dar la revancha Si me tumbaba Y si Y si Y si le Y si le quedaba Le iba yo a dar la revancha También al toro Bueno pues han escuchado Ya ustedes Lo que Un aplauso Para que venga la revancha Hay que diga Pablo Sedeño ¿Cuándo me la da? Pues eso ya se quede Esa pregunta Se quede en el aire Esperando solamente Que Don Pablo Sedeño Propietario De este toro ¿Cuándo me la da?